¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas de nuevo, ya estamos aquí... He entrado directamente en una invasión... No sé, porque... porque sí... Vamos a tocarle un poquitín las pelotas a este tío, tocando la campana... Oyes, para que salgan todos esos compañeros de allí... Y el tío este se quiere... Va a lo rey, ¿eh? Este tío no va de bromas... ¡Rodrigo Díaz! ¡Oh, yes! ¡Rodrigo! No va con tonterías, Rodrigo... No nos curemos, Rodrigo, hombre... No seas tan perro de curarse siempre... Venga, empezamos con el repertorio... Empezamos, eh... No hemos terminado aún... Vamos a que nos sube un poco la stamina... Para poder hacer el triple combo mortal... Primero... Y... Segundo... Y flecha en el culo... Oh, yes, motherfucker... Nos vamos para abajo... Y nos suicidamos... Quería caer encima del... No lo he hecho a posta, ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí... He intentado ir... ¿A dónde era? En... Últimamente no me salen los nombres de las zonas, tío... Aquí en el santuario de mano... No he encontrado en ninguna de las hogueras invasiones... Ha sido bastante lamentable... Y... Aquí... En el primer... La primera o la no... Pero en la cripta... En la segunda en la que estamos ahora... Pues... Es la primera que he entrado... Y digo, eh... Voy a empezar a elevar así directamente... Y sí... Sí, sí, sí... Se ve que hay un poquitín... Un poquitín de movimiento... I have a dream... Tengo un sueño... Vale, 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 vale... Hell's dream... ¡Uepa! ¿Dónde estamos? Vale... ¿Dónde estás? No debes estar muy... Debes estar escondido... I have a dream... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeñino? Debes estar escondido... Para... Irte... ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desterrado, tío? Perdí a la conexión... Concesión de multijugador... Muy bien... Sí, sí, sí... Ahí hay actividad, eh... Ahora estoy mirando... Así en el otro ordenador... Imágenes de Dark Souls... Para poder tener en... En próximos vídeos... Y empezar a editarlos... Un poco con las fotos... Más que nada... De... De fondo de portada... Mr. Lickit... Lickitor... Vale... Pues para empezar a editar las fotos... Y tener fotos curradas... Porque hay fotos muy curradas... De... No me enganches... Uff... Con la pedazo de arma que tienes... Solo me has quitado eso... Una cosa es esta... Y otra cosa es que me tires... ¡Magias! Y me petes... Eso sí... No he podido rodar... A tiempo... Y dale con las masas... Te vas a cansar tú... Antes que yo... De tirar... Magias, eh... Ah... Le he liado, le he liado, le he liado... Guarda... Vale... Ahora sí... Venga... ¡Epa! Te has quedado sin... O sea que sí... Y ahora va... A lo grande ya... No... Me peta, me peta, me peta, me peta... Uff... Me peta, me peta el culo... Me ha cambiado de arma ahora... Y me va a petar... Lo veo más claro que... Que cago en la hostia de curarse ya... Todo el puto mundo se tiene que estar curando... Y yo aquí como un gilipollas sin poder curarme... Siempre igual pero eh... Siempre lo vas a ver... ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? A mí no me grites, eh... Y menos en la oreja... ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro? Vete a tu puta casa, hombre, compañero... ¡Ay! Espada del sol... Espada del sol... 火 de la sol... Oh, sí... Pues sí... Pues sí... Seguimos, seguimos, seguimos... Con dos... Con dos invasiones que he hecho he ganado... ...cientos cincuenta mil almas... Estoy... ...forrándome de almas... A lot of A flooring fox Where are you, flooring fox Vamos a tocar la campana Porque yo lo hago Para que tenga visita, hombre Claro que sí La resina del pene Y míralo Donde estás Porque estás casi Casi invisible No me gustan los caestus Para nada Odio, odio la gente con caestus La odio, eh Es algo horrible Porque no sé No me gusta nada La gente con caestus Ni ¿Qué ha pasado ahora? Me revientan siempre Siempre me revientan Tengo que ir con Tendría que ir con Con una arma larga Por Para esta gente, ¿no? Creo yo que tendría que ir con una Con una lavarda O con Con algo así Con algo rollo Rollo esto Porque siempre que hay Alguien con caestus Como os podéis haber fijado A no ser que haya tenido Bastante suerte Me han reventado el culo Y no No me gusta que me suceda esto Ay Pues sí, pues sí A ver, a ver Contra Rodrigo Nuestro amigo Rodrigo Uff Están enfados Con ellos Con Rodrigo 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 La has liado Tú sabes que Donde te has metido, ¿no? Rodrigo ¡Hombre! ¡Rodrigo! ¿Cómo estás, Rodri? El Rodri ¡Epa! Vamos a dejar que se cure Pobrecito ¿No? ¡Rodrigo! Venga, cuídate, Rodri El Rodri ¡Rodrigo Díaz! ¡Joder con el Rodrigo! ¿Dónde vamos? ¿Que lo vamos a aclarar o no? ¡Uh! ¿Sabes que lo has liado, no? Porque ahora me he dado cuenta De que Yo puedo hacer esto así Y aquí sí que lo has liado ¿Dónde estás, Rodri? El Rodri ¿Ha subido otra vez el Rodri? ¡Rodri! A ver, Rodri Que te quede claro Que si corres Te tiras, tío No es bueno tirarse Por Por abajo, hombre ¡Uy! Me pensaba que me caía encima, ¿eh? Pues sí, Rodri muerto ¡Uh! Esta foto me gusta, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, yes! ¡Uh, uh, uh! Me he equivocado de botón otra vez Me cago en la hostia Aún estoy con tortícolis, ¿eh? Me cago en la hostia, puto cuello ¡Seguimos! ¡Uh, uh, 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 uh! Muchas gracias El tío se va a ir directo A por el boss A no ser que le peten Fijo que se va directo a Al boss, ¿veis? Va a entrar directamente Va a entrar Me va a desterrar Uff, le están poniendo fino ¡No, tío! Cago en la hostia Me he llevado demasiado tarde ¡Elugia! 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 Pues muy mal Muy mal de correr Y hacer cacas De esta manera Ay, a ver Pues sí, tengo que venir a encontrar un arma larga Porque el catalizador ese No me gusta nada Vale, siguiente ¡Je! ¡Hostia, contra je! Ya me lo encontré una vez, creo que fue ayer Que dije, je, je Jejeje Pues me voy a cargar a Dain Porque sé que ayuda mucho Contra el boss y tiene mucha vida Así que cuanto antes posible Nos lo cargamos Anda que no Vámonos a por El caballero ¿Dónde está? ¿Dónde está Dain? Aquí estás Tiene tantísima vida Putos hechizos milagrosos que tira el pavo este Y ahora yo te voy a ir a por ti Porque me gusta Es una chica muy guapa ¡No! No me enganches ¡Meh! Uno contra uno, ¿eh? ¡Meh! ¡Meh! Lo llevo ¿Te vas a ir ya a enfrentarte contra el boss? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puto meh Un cordero, ¿eh? Un meh En mallorquín es cordero Y si te encorderan Pues te vas a encorderar Ahora va a salir un bug Por aquí ¿Veis? Que se ha quedado pillado Está muerto Está muerto Ya está más muerto que Calisto ¿Veis? Ya se le ha bloqueado Se me ha bloqueado a mí el internet Y yo ya me puedo ir a mi casa A matar a... A Dain Porque... ¡Ah! ¡Me cago en la hostia! No me ha ido bien Pues muy mal Muy mal Tanta tontería contra... ¡Meh! Para nada ¡Meh! Tienes que ir con tranquilidad En este juego No lo saben ¿Qué pasa? Si lo sabéis Todos vosotros Que tenéis que ir con tranquilidad Pero ¿Por qué tenéis tanta prisa? En hacer cosas ¿Me están invadiendo a mí ahora? De verdad que me tocaron las pelotas Ahora a mí ¡Uff! ¡Hombre! Pues sí Vamos a tener que ir a por ellos ¿No? Si me invaden Vamos a tener que ir a... ¡Cabón! ¡Hostia! ¿Por qué no he mirado la hora Antes de empezar? Porque ahora no sé ¿A qué puta hora ha empezado? Vamos a salir del cofre ¿Por qué no? Venga Piedras A ver ¿Qué? ¿Me vas a invadir? ¿O no me vais a invadir? Tío Vale Y por eso tanta tontería No se encuentran ahora ya, ¿no? Pues con tranquilidad Hombre Seguimos Vale Que es que no sé cuánto tiempo llevo Exactamente Creo que voy a hacer dos más Como digo siempre Me tiro Me tiro Dos más Y ha tomado por culo De momento En esta zona ¡Uff! La he liado ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Floring Fox Joder tío Que cagado Pues yo te voy a dejar A Floring Fox Cago en la hostia Puto Rodrigo Putos domingueros Puto Rodrigo tío La última Ya sé que Que ha sido corta Pero es que Tío No No me podéis hacer esto Si veis Que es un badem tío A no ser que tengáis poca vida O cualquier cosa No hagáis de caca Si no entréis a A combatir Hombre Un poquitín de paciencia ¿No? Creo yo que sería Lo más Lo más correcto Como este ¿Quién eres? Alcateas Este tío Alcalinas toda la vida Te voy a hacer la pirula Tío Ya que Vas con escudo La gente que ha con escudo Me cae mal Así que Yo te voy a hacer así Y te voy a hacer un favor Hombre Claro que sí Un gran favor Ahora Pequeñín Ven a por mí Hombre Con la tontería ¿Cómo me has podido dar Si estaba a 5 metros de él? ¿Cómo ha podido ser posible eso? Vale A ver No, no, no Le he golpeado yo primero Tío Eso no es justo Eso me da muchísima rabia Muchísima Pero eh Puta rabia Puta vida Ahora sí que será la última Voy a coger las almas Y ya lo dejaremos Por aquí Pues la última Ahora sí que es la última Lyujian Este tío creo que me suena Haber luchado contra él ya En ocasiones como estas Vale Aquí ¿Qué lees? ¿Qué ha pasado? Yo creo que sí Que se ha hecho el logo Y ha hecho Fiu, fiu, fiu Ha entrado por aquí Se ha ido por la zona del carril Y o se ha ido por la izquierda O Directamente al boss Por lo que parece ser Están 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 combatiendo por él Y espero que no entre a desafiar a la zona Porque me va a tocar bastante Las Sí, tío, qué asco de gente, eh Da un asco tan grande este tipo de gente Me cago en la hostia, tío Ya estoy hasta las pelotas de esta gente De putos cagados ¡Putos domengueros! Pues nada, chicos No me ha gustado nada esta zona Me voy a ir a cambiar de zona ya de una vez Y creo que dentro de un poquito ya iré al DLC Así que Hasta la próxima, chicos Nos vemos pronto